Francia Márquez dejó plantados a unos parlamentarios africanos. ¿En qué quedaron los compromisos con África? Petrou designó a Francia Márquez para que representara al gobierno en un evento que organizó la Comisión Afro del Congreso, un foro de parlamentarios de África, Europa, América Latina y el Caribe que se hizo el 15 de mayo. Este se llevó a cabo con bombos y platillos y todo estaba listo para recibir a la vicepresidenta, pero ella jamás apareció. Nadie sabe qué pasó, no envió excusa y los asistentes quedaron sorprendidos porque se leyó una carta de Laura Sarabia en la que se comunicó que Márquez acudiría ante el interés del gobierno Petrou en el tema. Varios asistentes se preguntaron por qué Márquez viajó a África en 2023 para fortalecer relaciones y, cuando los parlamentarios africanos llegaron a Colombia, desapareció misteriosamente. El evento se efectuó sin presencia del gobierno.